San Martín, te puedo respetar No te hayas miedo, no, no te voy a hacer nada Conmigo mi letra está programada En San Martín de Torres me presento Con un buen desempeño y extremado talento Otros que me escuchan, los oídos se cavan Mi voz es tenebrosa, pero bien que les encanta Rapearé hasta que yo cuida, como me robé la garganta No te hagas la santa, sé que tú sabes lo que yo puedo hacer Pero por más que lo intenten, no me podrán vencer O pago el estilo de cualquiera Fiel a mi personalidad, no hay otra manera De solucionar las cosas, tremendas salar a cosas Que se me acercan como tú Me piden un free y yo lo reparto a full Nunca hablo de lo que yo no hago Algún comentario malo hacia mi persona lo deshago Yo lo cago, lo extrabo y lo zapago No les temo a los vallantes y les voy a temer a vamos Tengo gente atrás de mí que me está protegiendo Me dejan de desenvolverme como yo lo estoy haciendo No tendrán mejor talento aprovechado Pero soy fiel a mi letra bien sociable No le copio nada a nadie para que otros no hablen Tal vez mi estilo tenebroso no les guste Pero ya les dije tiempo atrás No tengan miedo, no se asusten No quieras vencerme No lograrás pararme Si tu sueño es detenerme Te lo digo de una vez Nadie podrá callarme No quieras detenerme No lograrás pararme Si tu sueño es detenerme Te lo digo de una vez Disfrute Lo que pasa es que me temes Temes que me enrede en tu brutalidad Pero ser grotesque es parte de mi personalidad Y seguiré actuando así Aunque duden de mi feminidad Me caracterizo por decir siempre la verdad No me digas mentirosa Vuestra es tu debilidad Sé que muchos envidian Lo que a mi me gusta hacer Sé que muchos creen Y quieren poderme vencer Pero ellos no saben Que no es querer Sino poder Que les pueda hacer esta mujer Algo misteriosa Pero indefensa Según ustedes Si algo lo hago mal No te quiebres No te detengas Yo ya sé que me temes Pero pararme intentas No quieras vencerme No lograrás pararme Tu sueño es detenerme Nadie podrá callarme No quieras vencerme No lograrás pararme Si tu sueño es detenerme Te lo digo de una vez Nadie podrá callarme No quieras detenerme No lograrás pararme Si tu sueño es detenerme Te lo digo de una vez Nadie podrá callarme No lograrás pararme 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 No lograrás pararme